¡Aquí está por nada, se está llevando adelante! ¡Vamos, se va chicando más por acá el número! ¡Aquí está ahí! 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 Queremos destacar la coordinación como se ha dado a lo largo de estos días con otras organizaciones e instituciones como Cruz Roja, Cáritas, Un Techo para mi País, Banco de Alimento, Iglesias Evangélicas, Sociedades de Fomento, Comedores Comunitarios y además instituciones a las cuales agradecemos su colaboración invalorable para que toda esta tarea pueda realizarse. Ahora, compañeros, quiero pedirles un minuto de silencio para todas aquellas personas que perdieron la vida en este lamentable, en este terrible desastre natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!